hola mi gente de youtube en este vídeo como pueden ver por el título es un vídeo en el que bueno lo voy a estar contando así sin intro y todo que no voy a estar subiendo vídeo así tan constante como lo estaba haciendo no voy a estar haciendo transmisiones en vivo y todo eso voy a parar por un momento por un tiempo por un buen tiempo y solamente le voy a estar trayendo por aquí vídeos en el canal no sé cómo dibujar ciertas cosas pero no va a ser como tan constante como lo estaba haciendo anteriormente porque me voy a dedicar a otros trabajos otros estudios y el tiempo que voy a tener encima no va a dar absolutamente para hacer transmisiones dos veces al día hacer encargo y otras cositas más que hago al día por lo tanto lo que voy a estar haciendo vamos a ver si puedo tomar la carrera de artista plástico a ver si puedo conseguir un trabajo y estar un poquito más estable y esas cosas van a hacer que esté menos activo en las redes sociales borré mis redes sociales hay del celular también para las distracciones y centrarme más en lo que son estudio la carrera en sí voy a ver si puedo entrar en enero ahora vamos a ver si puedo y si no pues tendrá que hacer otra cosa mi gente así que nada este vídeo será bueno como pueden ver será bastante corto solamente era para informarle eso y que no estaré tan activo en las redes sociales por lo tanto muchísimas gracias porque siempre han estado apoyando me llevamos el canal el otro año bastante lejos nunca ya me imaginé que iba a llegar tan rápido a los mil y estamos con unas horas ahí entre dos pero como quiera le estaré subiendo que de vez en cuando un videito aquí al canal de youtube el link en instagram no voy a estar tan activo ticto tampoco y facebook tampoco y ahí no voy a publicar absolutamente nada solamente por aquí por el canal de youtube así que muchísimas gracias por lo que siempre han estado apoyándome y nada nos vemos en un próximo vídeo